Hola chicos y chicas de Intima, bienvenidos un viernes más a mi canal Esta semana os traigo un tutorial de maquillaje, entre otras cosas Pero no es como tal un tutorial de maquillaje, sino que también quiero aclarar a toda esa gente que me dice que me pinto mucho O que me ven más artificial que en la isla A ver, yo sí que es verdad que siempre me pinto los labios Pero no soy una persona que me pinto mucho, ni me echo maquillaje cada día Y nada, mira, os voy a enseñar, ahora mismo no llevo nada